y ahí hostia ya hau detrás si te vienen y son dos en tres tenéis ahora pero te saco el flashlight y os ayudo no a ese cargatelo a que no tienes las light ni siquiera o qué vale pues para mí es de día ya está ya está y no veo nada vale te ha dejado dinero hay tan dinero te ha dejado dinero el otro y nos vamos a las casas estas pequeñas porque aquí había voy yo para allá he cuidado no 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 tienes uno te los cojo y ahora te los doy vale a ver si conseguimos un martillo tío no ve como mata el hacha tío que cosa más violenta dinerito vale y dólares vale avanzo ya también zombi vamos a respetarnos vale no he dejado con su machete ahí en plan pero caen como maca que expuestos estamos aquí macho si deberíamos ir uno por el otro lado de la calle es que ya parece que el otro lado de la calle está lleno de zombies si pues yo mientras haya zombi estoy tranquilo que bueno que la gente haya pasado por ahí y tal hay que vigilar yo voy a ir por aquí y no vayan a venir nadie no veo a nadie es que desde allí vienen de la basa vale estoy yendo estoy yendo por dentro del muro eh voy a salir ahí de frente que no y después puedes salir que no me peguéis un tiro si si voy a hacer autobús voy a salir al lado de Cerbero no al lado de Hawke aquí ah Hawke si eh cubrirme desde ahí que voy a hacer autobús coño disparos vale le tengo eh le he visto vale yo voy al muro yo voy por el muro a ver si lo pido por detrás no eh pero está dando la vuelta el edificio Hawke va a venir hacia ti mira hacia atrás tuya ahora mismo hacia atrás hacia el otro lado ahí vale yo cubro el otro flanco tú tranquilo yo cubro el otro flanco vale ya me he curado eh vale te he dado Hawke coño que se me ha dado vale tú cubre ese flanco Hawke el que tienes ahí de frente pero no de ahí cabrón que ahí estoy todo expuesto joder ¿por dónde va a venir? ahí estás fatal Hawke ¿por dónde va a venir? coño de frente donde está el arbolito de frente vale y yo cubro la trasera que es desde donde le he disparado el pavo da la vuelta el edificio tiene que salir por ahí hombre no sé pero se ha escondido entonces o da la vuelta por ahí o es que yo tengo que cubrir el flanco o sea ok ok cubre avanzo yo cubrí cada uno un flanco ¿el pavo da la vuelta? no lo sé a ver estaba en la esquina sabes que esquina estaba ¿no? ¿le has visto Hawke o no le has visto? es que yo pensaba que eras tú por eso no le he disparado no qué cabrón el tío avanzas Hawke sí ok cubro aquí avanza con cuidado el tío está esperando para casarte yo estoy avanzando por el otro lado ¿eh? por lo vale creo que se ha pirado porque ha visto que somos tres a ver aquí hay un autobús no le veo el pavo ha tirado por aquí por detrás de este edificio ok mira a ver si lo ves no le veo tío ya estoy ya estoy por el lado donde estaba él y veo muchos coches lo veo lo veo está aquí está aquí está aquí vale te está asomando pues tienes licencia para matar macho que este hijo de puta no se loco pero que el pavo no se yo bueno si él está en tercera persona tampoco me matará no me ve ¿no? no si está muy lejos no chicos me voy a poner yo en su esquina a no ser que sea cheto claro ¿dónde va? ¿lo ves Jao? sí por eso digo a ver si el pavo no sabe que yo estoy aquí porque se asoma y se esconde le voy por detrás vale Jao tú eres el de la esquina ¿no? sí ah mierda se ha ido tío ¿hacia dónde? vale vale se está escapando ese tío se está escapando ¿hacia a mí? no no yo estoy dando la vuelta al edificio pues te lo vas a encontrar ¿eh? vale lo veo pues pégale pero está muy lejos ¿eh? se ha ido muy lejos y voy detrás vuestra voy detrás vale estoy de ¿te estás dando? venga es nuestro es nuestro vale que buena mira bandajes de que me van a venir al pelo mira mira a ver si tiene comida que no espérate a ver está solo mira a ver que no aquí al fondo vi yo otro creo vete tú por ese lado del edificio voy yo por este me veis a mí ¿eh? no no lo vayamos a tener a tener liada otra vez eso vale nada limpio vale yo estoy detrás del del muro a tu izquierda al cerbero ¿eh? Dios 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 hostia buen loot hostia buen loot el cabrón ha matado aquí mira un martillo venga buena buena chicos dos martillos ya tenéis martillo uno para cada uno coge otro M16 yo os cubro desde arriba estoy arriba ahí cubriendo M4 semi antibióticos otro martillo a ver cojo la mochila grande eh dame la mochila grande que yo no tengo ah vale espérate binoculares me los pillo eh vamos a la siguiente Cerbero si de este lado es que hay cosas es que hay cosas mira martillo y agua vale pues nadie necesita martillo ¿verdad? eh píralo píralo eso eso para meterlo en el común si mira aquí hay bandajes si te creas un personaje y ya lo sacas con martillo uy 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 mira 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 es una mochila otra joder y una chocolate bar chocolate ¿la? chocolate chocolate pues te vas a joder porque lo voy a utilizar yo jajaja tú quédate con la mochila parece mentira que ahora nos peleemos por un chocolate pues el hacha se pega ¿no? hostia si en fin el siguiente chocolate es para mi vale vale mira aquí hay uno aquí tienes aquí tienes vigila y otro chocolate aquí y soda ah me viene otro me viene otro ah tú a por uno y a por otro espera voy a mirar un poco el monte por ahí vale son muchos tíos son 4 o 5 vale están ahora uno dos directamente en mi cadáver lo están looteando los veo ahora y uno al fondo que les está cubriendo en donde he muerto yo están dos looteando mi cadáver ahora vámonos 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 por aquí que no nos ven bueno vámonos lo están viendo eh si seguiros ahora que están looteando y además son los de la máscara blanca los que vimos al principio tío me mataron hostia que han matado pero como la han matado desde ahí tío tío pues el sniper son 3 a ver veo en mi cámara de muerte he visto a 3 o sea 3 son seguro no 4 4 aquí viene otro no son muchos tío aquí en campo abierto nos matan hay que llegar al bosque izquierda y por detrás de los árboles yo no tengo sprint ya ni yo no nos van a matar nos van a cazar mira mira si llegamos ahí y simplemente nos escapamos arrastrando chau 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 Gracias.